Dos youtubers especializados en exploraciones urbanas encuentran una casa sumergida en la profundidad de un lago, habitada por dos entes de los que tienen que escapar. Además, en esa casa hubo unos sacrificios humanos. Así comienza la peli La Casa Bajo el Agua, con nuestros dos protagonistas. Ellos son Ben y su novia llamada Tina. Ellos son dos youtubers que investigan lugares abandonados, como por ejemplo este psiquiátrico, que se dice que está embrujado. Tres meses después, Tina practica la respiración bajo el agua, llegando a un total de tres minutos sin respirar. Ellos deciden viajar a Francia para tomarse unas vacaciones, y durante el camino van grabando todo. Llegan al sudoeste de Francia, a un pueblito con muy pocos habitantes, llegando hasta un lago. Ben se molesta al ver que su video de la clínica tiene solamente 50.000 vistas, y quiere un video más famoso. Ben conoce a un hombre llamado Pierre, que se ofrece a llevarlos a una parte interesante del lago. Él les cuenta la historia del lugar, de cómo las casas fueron inundadas a propósito para formar este lago. Caminan en el bosque hasta llegar al lago, y al llegar preparan todo el equipo de buceo, como por ejemplo un dron y una cámara. Pierre le dice a Tina que sigan las escaleras bajo el agua, a lo que Tina mira confundida sin entender. Una vez bajo el agua, ella le comenta a su novio que no le da buen presentimiento ese tal Pierre, ya que durante todo el camino él la veía de una forma muy extraña. Bajo el agua encuentran algunos autos, y también las escaleras que había dicho Pierre. Después de un tiempo buceando bajo el agua, logran encontrar la casa, y se dan cuenta de algunas cosas, como por ejemplo que en esta zona no hay ningún pez nadando, y la música que estaban escuchando bajo el agua se distorsiona, además encontraron una cripta, aunque no pueden entrar. Siguen buscando alguna entrada accesible, ya que todas están con candados, hasta que encuentran una, y de esa sale un pez gigante asustándolos. Ben se pone contento, ya que dice que al haber más sustos, más likes habrá. Por cierto, si te va gustando este video, no olvides suscribirte y darle un me gusta, que eso me ayudaría muchísimo. Ben y Tina están con un dron, y dejan que ese dron entre a la casa para grabar, y seguido de eso, entran ellos, en la parte de la casa que pareciera ser el ático. Dentro de este ático encuentran cosas antiguas, como este teléfono, y Tina se asusta con una muñeca que parecía un humano. Ella escucha la voz de una persona, y piensa que fue su novio Ben, pero no fue él. También encuentran un cuadro de una familia llamada Montagnac. Tina se pregunta cómo es que todo esto está tan bien conservado, si la casa lleva muchísimos años bajo el agua. Una excelente pregunta, la verdad. Entran en un cuarto que le había pertenecido a un niño, y ven muchas fotos y cosas extrañas. En eso, a través de la cámara, se ve la silueta de una persona dentro de unas sábanas, y cuando Ben se dirige a ver qué es, se apaga la luz de la cámara, y descubre que no hay nadie en esas sábanas. Ben se asusta y le dice todo eso a Tina, pero ella no le cree, piensa que le está haciendo una broma. El dron comienza a fallar, pero Ben lo reinicia y vuelve a andar bien. Entran en otra habitación, y descubren marcas de arañazos. En eso, se escucha el sonido de un piano. No entienden qué está sucediendo, y siguen explorando, pero esta vez con miedo. Piensan que puede ser Pierre tratando de hacerles una broma. El dron detecta movimiento, pero ellos no ven a nadie más. Ben trata de darle una explicación a todo esto, como por ejemplo, que el piano hizo ruido porque se cortó una cuerda, y que los ruidos raros que estaban escuchando pudieron ser algún pez. También le dice a Tina que con este video serán famosos, y que tienen que seguir explorando por esa razón. Encuentran una colección de anuncios y fotos de niños desaparecidos. El dron comienza a fallar de nuevo, y muestra la imagen de Jesús. Pronto, ellos se encuentran en esa estatua, y ven que hay una puerta tras él. Así que lo bajan, y abren la puerta entrando en ella, diciendo que será la última habitación que explorarán, ya que están asustados. En esa habitación, descubren cintas de video. A continuación, encuentran a una pareja adulta encadenados bajo el agua, que poseen unas máscaras muy extrañas. Ben y Tina deciden irse, pero Ben quiere sacar una toma mejor del lugar. De ese modo, descubre que estuvieron encadenados de antes de que la casa se inundara, y que además, fueron sacrificios de un ritual satánico, debido a que hay un pentagrama bajo ellos. También se dan cuenta que los cuerpos están intactos, y no están descompuestos. Un segundo después, se abre una puerta, y Ben entra para investigar, encontrando muchas cosas turbias, como partes humanas. Él sale, y puede hacer la salida incorrecta, pero se vuelve a asustar, debido a que aparece alguien detrás de Ben, un espectro, un fantasma. Tratan de romper las ventanas, pero no pueden. Entra el pez nuevamente, y deciden seguirlo en busca de una salida, porque si entró, significa que hay una salida. El pez, se dirige a la habitación donde estaba el sacrificio satánico, y deciden entrar, ya que es su única esperanza de poder salir. Pero lo único que encuentran, son unas ventanas muy pequeñas, en donde ellos no caben. Ahora Tina la pasará muy mal, ya que comienza a escuchar una música, y los cuerpos que estaban encadenados, ya no están más. Las cadenas, comienzan a atacarla. Ella grita y pide ayuda a Ben, y luego de ese momento, él aparece. Tina le dice que los cuerpos desaparecieron, pero no es así, los cuerpos siguen en ese lugar. Ben les quita las máscaras, y se dan cuenta que son los dueños de la casa. Ellos abren los ojos, y comienzan a perseguirlos. Ben y Tina nadan para escapar, entrando a una habitación, y cierran la puerta. Ellos tratan de escapar por la chimenea, pero se produce un derrumbe, dejando a Ben y Tina separados, en distintas habitaciones. Ben encuentra un árbol genealógico, y ve que Pierre es uno de los hijos de esta familia. La mujer que estaba muerta, persigue a Ben, y él se esconde, pero pronto lo descubre, y es poseído. Y el hombre muerto persigue a Tina, y ella tiene que escapar. Por fortuna, encuentra a Ben, pero él actúa de una forma muy extraña y rara, ya que está poseído. Además, que tiene la máscara dañada. En el traje de Tina, entra una serpiente, así que ella se quita la máscara, y se la vuelve a poner, para sacar esa serpiente. Ben comienza a contar la historia de la casa, mostrando un video, en donde la familia sacrificaba a niños, y luego Pierre sacrificó a sus padres, que eran los que estaban encadenados. Ben trata de matar a Tina, pero en ese momento, ya no está más poseído, así que ambos deciden escapar, pero la mujer muerta mata a Ben. Tina es la que tiene que escapar ahora, y ya no le queda aire en su tanque de oxígeno. Por suerte, ella podía aguantar tres minutos sin respirar. Lástima que ese tiempo no es suficiente, ya que por más que nade y nade, muere ahogada. Y así termina esta película. No, es broma, después de los créditos, hay una escena de Pierre con dos chicas, suponiendo que ellas serán las siguientes víctimas de esta casa maldita. Ahora sí, terminó la película. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte y darle un me gusta, que eso me ayudaría bastante.